El centro ahorita de la Plaza de Armas, y de ahí nos vas a llevar, por favor, al Palacio Municipal. Ahí está el Palacio Municipal, nos acercamos un poquito más, porque nos va a llevar a volar, nos va a llevar a dar una vista aérea de la Plaza de Armas. Gracias.